Cuchos y Dallao, seguimos de moda Baby, ay yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Y dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es dulce, y a veces vulgar, y cuando te lo toco Déjame de los paris, la copa de blanco, la primera del mar Y yo también suelta, yo desaparece Tú me ves tú, no puedo menar, vayas a devorarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, y en mi cama lo voy a celebrar Baby, a ti no me apongo, y siempre te lo pongo Y si tú me giras, vamos a nadar en lo mundo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco horas, lo que dirán tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé De nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y si, mami me tienes un queado Y si, si fuera la goma, tú me tuvieses parqueado Dando vueltas por el condado, contigo siempre arrebatado Tú eres mi señora, pero tú vas y conmigo, cartón en Sephora Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto A mis cinco horas, lo que dirán tus amigas Ya yo me enteré, se nota cuando me ve Ay, donde no ha llegado, sabes que yo te llevaré Dime que quieres beber, es que tú eres mi bebé Dime que nosotros quién va a hablar, si no nos dejamos ver Y a veces es dulce, y a veces es vulgar Y cuando te lo toco, después de los paris La copa del rango, la dura del mar Y tú estás bien suelta, yo de esa party Tú mueves el culo, fenomenal Pa' yo devorarme como animal Si no estás venido, yo te voy a esperar Y en mi cama lo voy a celebrar Conchos Los tuyos de la rumba Y que aquí te diga Y a mi récord